Hola amigos, hola mi muchachada tecnológica, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión rescatando un celular del 2018, así es, de a finales de ese año, o sea que tiene unos 3 años ya en el mercado, pero cuando salió a la venta te costaba un órgano vital, así es, unos 800 dólares y hoy lo vamos a ver por unos 250 dólares, a este precio lo vamos a conseguir lo mejor, procesador, pues tiene uno de la serie Snapdragon, de la serie 800 10 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento, nada más alejado e incluso superior que algunos gama alta actuales, y bueno, antes de seguir ya sabes, fuerte like al video y pégale ahí una suscribida al canal que es de muy buena suerte hacerlo, y este perro pues así siempre la va a seguir confirmando, dicho esto iniciamos, OnePlus Miss Bros, ya les he hablado muchísimo de esta gran marca, y hace tiempo atrás sacó esta gran joya, el OnePlus 6T, pero la versión McLaren, ahora ya nos alcanza, ya que en Ebay lo venden desde 200 dólares, eso sí, solo lo encuentras, o lo he encontrado yo, en Ebay en Estados Unidos, si tienes suerte de encontrarlo uno en México, en Sudamérica, házmelo saber en los comentarios, pero ¿qué es lo que hace especial a este OnePlus? Empecemos por los detalles más simples y que resaltan, pues vamos por la pantalla que tiene 6.41 pulgadas, Optic AMOLED, sí, tiene una gran fluidez, un gran detalle, un muy buen fluido, gráficamente hablando, ¿no? Sí, el tamaño, por ejemplo, has visto un S10 Plus, es de ese mismo tamaño, claro, con notch, sí, eso era lo popular en el 2018, e incluso hasta ahora, sí, hasta ahora muchos celulares todavía usan el notch, no muchos, pero sí algunos. Bueno, por otro lado tenemos la brutal performance, sí, con el Snapdragon 845, sí, este procesador, bueno, es creado en 10 nanómetros, pero es de alta gama, sí, tiene 10 GB de RAM y ha llegado hasta Android 11, pero no le han negado todavía el paso a Android 12. Tienen que probar el sistema de OnePlus Oxygen OS, miren, estoy metiéndole, estoy convirtiendo un Redmi Note 8 Pro, justamente hoy estoy haciendo ese proceso para indicarles cómo funciona Oxygen OS en un Xiaomi, sí, o sea, vamos a convertir un Redmi Note 8 Pro, un Xiaomi en un OnePlus. Bueno, vamos a ver qué tal la experiencia, así es que estén atentos al canal, no se vayan a perder ese detalle. Y no, sí, el sistema OnePlus Oxygen OS es otro nivel. Si les gusta MIUI de Xiaomi, sí, no está mal, o sea, también a mí me agrada, no es aburrido, sí, se pueden poner muchos temas y en los pocos también, pero estar con OnePlus es otra dimensión, ya. Entonces, miren, tres años y este celular sigue como si nada con la performance. Lo que sí en las cámaras, si quieres algo muy completo, acá solo hay dos, pero potentes y de gama alta. La principal es de la marca Sony de 16 megapíxeles y la secundaria también es una Sony ultra gran angular, pero de 20 megapíxeles. La batería casi alcanza los 4000 miliamperios, 3700, con una carga rápida de 30W. Los materiales, detalles y acabados son especiales y únicos por ser una edición especial y pues lo hacen una joya de teléfono con un buen futuro y correcto funcionamiento. Difícil de encontrarlo, pero no imposible. Bueno, pues si al que tenga este McLaren 6T, pues de OnePlus, pues felicidades, muchas felicidades. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video, que se hayan entretenido. Al fin y al cabo, para eso también estoy acá con ustedes, para entretenerles ahí un momento. Si les gustó, ya saben, fuerte like, suscríbanse, les dejo mis redes sociales ahí. Si quieren también ver más celulares baratos, ahí tienen más contenido al final del video. Amigos, sigan para adelante, para adelante como un elefante. Yo soy Vic, hasta la próxima. Adiós. Chau, chau.